¿Qué pasa con el querido compañero Pepe Batella? ¿Cómo le va Pepe? Muy buenos días. Buenos días, aquí estamos. En tiempos turbulentos. Le cuento una cosa, y esto es una anécdota menor, pero usted está saliendo en mi pantalla de Zoom, que los oyentes no la pueden ver, lo escuchan por Zoom, está saliendo como si usted estuviera colgado de la pared. Así que si son tan turbulentos en La Plata, vaya a saber por qué, sale. No, no se haga problema, Pepe. Está bien. Me causa gracia ver la cabeza flotando en el aire. Por eso lo quería contar como una morada, no para que tengamos que corregir nada. Que no corten la cabeza, diría el tema, ¿no? Bueno, estamos en tiempos turbulentos en el sentido de que se están atacando uno de los símbolos más importantes soberanos de cualquier país, ¿no? Por el lado de este decreto que acaba de salir de intervención de la Casa de la Moneda, coherente con una perspectiva de dolarización, que piensan que en algún momento las cuentas le van a dar para hacerla, pero lo esencial es que ataca un símbolo de la misma manera que está atacando a través de la disolución de la FIPA, la aduana. Desde el punto de vista antropológico, histórico, los dos símbolos que unifican un espacio de convivencia, como un país, por ejemplo, una nación, uno es la moneda y otro es la aduana, digamos. La aduana cierra el espacio físico y la moneda es la que garantiza la identificación de toda una comunidad para pagar sus deudas y además trascender al futuro, digamos. Lo que es mentira y lo que se enseña vulgarmente como que la moneda nació como un sistema para reemplazar el trueque porque el conflicto que significaba el trueque es un invento del capitalismo neoliberal para menoscabar el símbolo monetario en una perspectiva que tienen ellos de unificación de la moneda fuerte sea dominante, ¿no? Es decir, y menosprecian el valor antropológico y de identificación social que tiene la moneda y en ese sentido hay la teoría regulacionista de la moneda jerarquiza como símbolo la moneda y además deposita en esa moneda tres confianzas desde el punto de vista histórico. Una es la confianza instrumental que es la que sirve la moneda para pagar como medio de cambio, como un instrumento. Pero la segunda, que es la que está atacando mi ley, es la confianza jerárquica que es el Banco Central y el Estado a través del Banco Central garantiza la legalidad de esa moneda. Y atacar al Banco Central implica también atacar lo que respalda la confianza jerárquica de la moneda. Cuando dice disolverlo, quiere disolver la moneda, este presidente que tenemos. Y la confianza ética, que sería la última, es la que los argentinos hemos perdido desde el 76 en adelante por el tema de la inestabilidad que genera la identidad financiera, la especulación y los recurrentes carry trade que están sucediendo, que se generan. Y entonces falta la confianza, lo que bien Cristina dice, falta la confianza. Tenemos un sistema binario, porque falta la confianza ética en una moneda. Entonces se deposita en el dólar y eso le facilita a esta gente esta destrucción, ¿no? Digamos, y la hipótesis de que vayamos a una dolarización. O sea, lo que están haciendo en este momento es destruir uno de los símbolos más importantes que es la capacidad de emitir moneda en el propio país. Y con eso avanzar hacia el esquema de destrucción del Estado, la parte de soberanía del Estado y la dolarización. Unido a esto está el marco geopolítico, que es meterse en una alianza con Estados Unidos e Israel y eventualmente participar del avance militar de esos países, otra vez meternos en guerra. Eso no, yo creo que no tienen prejuicio en eso. Así que estamos asistiendo a momentos críticos en función de que el esquema este va en serio a destruir el Estado, va a destruir la capacidad de emitir moneda y de manejar esa habilidad que tiene la nación argentina de tener una casa de la moneda en su propia moneda y no tener que comprar afuera la moneda, como va a ser esto, o si va a seguir emitiendo billetes, como dice, de 10.000 y de 20.000. Pero lo esencial es la destrucción de los símbolos, son símbolos. Y en eso son especialistas. Eso por el lado del enemigo, digamos, ¿no? Por el lado amigo, que seríamos campo nacional y popular, a mí me parece que es un terror político centrar la disputa hacia el 2025, digamos. Acá lo que está pasando es casi destrucción inmediata cada día que pasa, es un avance más de destrucción del Estado, y en ese sentido, uno de los roles como oposición debería ser avisar a los potenciales negociadores de todo esto, del saqueo de Argentina, que todo esto en caso de un triunfo nacional y popular se anula, digamos, de manera de generar un horizonte inestable para que no se, digamos, se enfiesten con la Argentina sin riesgo, digamos, ¿no? Y por otro lado, entonces, esto implica no discutir elecciones en el año 2025. Significa pedir el juicio político a través de una asamblea legislativa y pedir la destitución ya. Me parece que ese es un camino, por lo menos para avisarle que no va a haber, aunque no estén los votos, digamos, para avisar que no va a haber estabilidad para el saqueo de la Argentina, digamos. No sé si en este panorama quedó en claro hacia dónde van ellos y hacia dónde deberíamos ir nosotros como parte del pueblo en este momento, ¿no? Sí, yo creo que es bien profundo y hay que insistir con esto. Yo, en general, me paro críticamente y a veces me paso de pesimista, pero cuando arrancó mi ley, yo digo, ojo lo que está diciendo y lo que está haciendo. Lo primero que hizo fue el DNU 7023, 23 es del año 2023, no es de 2024, y asumió el 10 de diciembre, o sea que en menos de 15 días el tipo definió cómo iba a ser el país. Tenía un proyecto, tiene un proyecto, y lo va sosteniendo y llevar adelante, que es la destrucción del Estado. Para mí ese es el centro. ¿Cómo se defiende la destrucción del Estado? ¿Cómo se defiende la colonización del país? No se discute. Se discute bien, digo, se resiste como se puede Aerolíneas Argentina, los trabajadores de la DGI, los trabajadores de las universidades, los estudiantes, pero todo fragmentado, y él, el que está del otro lado, el enemigo, está decidido a esto porque es... A ver, yo quiero hacer... Nunca me sale, pero digo, vamos a hacer una semejanza. Es como si en las invasiones inglesas hubiera ganado Bérefour. Entonces, se quedó gobernando Bérefour, que es mi ley. ¿A qué interés responde Bérefour? A Inglaterra. ¿A qué le importaban ni los españoles que estaban en Argentina, ni los argentinos que todavía no se llamaban argentinos, ni las producciones nuestras, ni nada, ni la moneda que no era nuestra? Nada, vienen a destruir eso. Vienen a limar las fronteras y a llevarse ellos todo. Es el saqueo. Yo no sé de qué manera hay que decirlo, porque esto que vos decís a mí me duele muchísimo, somos parte del mismo campo nacional y popular, no se puede pensar que en el 2025, y decirlo, que en 2025 vamos a tener más diputados para dar la pelea. Si vos nos das la pelea con la primera minoría que tenés en diputados hoy, y los senadores, más todos los sindicatos, y unís todo eso, y muchos gobernadores, y al contrario, lo desunís. Vos fuiste uno de los compañeros que en esta radio habló de Quintela, por los chachos, por la nueva constitución, cosa que nos alegró muchísimo, y ahora Quintela es del enemigo, para mucha gente. O tenemos que convertirlo en un enemigo, yo digo, ¿cómo hago en mi corazoncito para decir que Quintela... No, porque Quintela está con Yoha, con... no con Yoha, con... Yalín. No, no, con el... El riojano famoso, no me va a salir, que fue diputado, que fue... Yoma. Yoma. Dice, no, porque está con Yoma, que se reúne con Milet. Y el peronismo tenía cuatro gobernadores, y ahora tiene dos, porque los otros están bajo la mira. En el caso de... Es el caso de Kicillof, y es el caso de... Tremendo, de Quintela. Quintela es del campo del enemigo, ya es peor que Jalil o cualquiera de los otros. Digo, por eso me tomo de lo que vos decís para profundizar en ese análisis y ver cómo se sale de esta trampa en la que nosotros mismos nos vamos metiendo. Sí, sí, sí. Bueno, hay una postilla que en lo que vos dijiste, Beresford, cuando fue... Toma a Buenos Aires, nombra de interventor a un ancestro, a Martínez de Hoz. Es el director de la aduana de Martínez de Hoz en la historia. En ese momento, el tipo encargado... Así que desde esa época ya vienen los amiguitos, digamos, y no es por nada que... Trasladémoslo ya hoy, no es por nada que el oro se lo están llevando a Londres emprendado en función del apoyo que pueda tener Inglaterra sobre la Argentina y Estados Unidos, la OTAN, digamos, ¿no? Pero como no tienen confianza de que le vamos a pagar, el oro está yendo allá para quedar guardado para eventual default de Argentina. Este está entregando todo. O sea, cierra bien todo el esquema para ellos, digamos, y no arriesgan tanto porque el oro se lo van llevando a Londres. Así que, bueno, eso es un sentido. No, y el otro tema que tocaste recién, a mí me parece que lo de Kicillof es muy importante por tener gestión y la mitad de la población y es el que más claro planteó que el enemigo es Emilia y como y la resistencia tiene que hacerse, digamos, en el esquema ese, digamos, y no pelearse para adentro, digamos. Esa es una posición. Ahora, lamentablemente, esto le da margen a la locura política y social que estamos viviendo, ¿no? Y eso es una situación que por eso digo que la preocupación tiene que ser el día que cada día que pasa con este proceso es un daño que habrá que reparar al futuro y de alguna manera y eso, avisarlo, sería útil para evitar que se sientan estables en el horizonte, ¿no? Me parece que ese sería un rol importante de todas las organizaciones, de todos los que podemos tener un minuto para hablar, así que por eso un poco yo lo que hago es plantear crudamente el desastre que se está produciendo y la desaparición de, incluso de símbolos de soberanía, ¿no? Como la moneda o tener una moneda propia es la primera pelea. Esto ya, esa pelea ya se dio en los 90 con Cavallo y la convertibilidad, digamos, pero en función de lo ideológico ellos siguen avanzando con esa idea de dolarizar y destruir las dos cosas, la moneda y la aduana, ¿no? y la aduana, sí. No, no, sí, sí. No, no, que la aduana es otro lugar, por algo está intervenida la AFIP y no se sabe cómo va a quedar la aduana ahí adentro, cómo va a ser la DGI nueva, digamos, lo que sí es real que van a, que quieren echar la visa a 3500. normalmente las estructuras esas pueden estar sobrecargadas en algunas áreas, especialmente los que la cargaron como ahora, con unos sueldos bárbaros, fueron los liberales. Hay que acordarse que el delegado del Fondo Monetario en Argentina, que era un tal Silvani, yo lo tuve como auditor, incluso en el periodo de Néstor y Cristina, pero fue el último director antes de que llegara Néstor a gobernar la Argentina. El último director era puesto por el Fondo Monetario y es el que armó la AFIP, este Silvani. Y después siguió el director de Argentina para, él es que no, contaba las costillas del Fondo Monetario a nosotros hasta que le paga Néstor y era este Silvani. O sea, hay una simbiosis muy grande entre ese periodo de la convertibilidad y estas cosas que están pasando en lo económico, ¿no? El mismo negocio financiero, la misma, los mismos personajes, digamos, están atrás, digamos, ¿no? Y, bueno, este, por lo menos denunciar todo lo que está pasando, verlo, escribirlo, mostrárselo a la población. Hay que decirlo, porque yo, siguiendo con los deberes, porque bien ilustraste con haber designado a un Martínez de Hoz, ese Martínez de Hoz incidió en la cabeza del Martínez de Hoz que tenía Videla. O sea, hay una historia, así como en la mayoría de los casos nosotros abrevamos en la historia de nuestros padres, en la historia de los que consideramos nuestra ideología, ellos también lo hacen. Y ellos, romper con la aduana, o sea, quedarse con la aduana, es un objetivo, como en cualquier guerra, que lo intentan cuando son gobierno, después que no se vuelva para atrás, y en el próximo gobierno que controlan ellos van por eso, pero ahora están yendo por todo. Están yendo por todo. Quiero, para cerrar, quedan muy pocos minutos, un minuto nomás, pero dejarte esta inquietud, porque ayer leía algo y me ponía contento de Isabel Rauber, que también es columnista nuestra, una filóloga, que te mandé un texto, no sé si lo alcanzaste a la noche, y me gustó mucho porque es esperanzador pensar en la línea que vos haces, leyendo a Samir Amin, que lo que plantean los BRICS es una desconexión del sistema capitalista como está planteado en estos tiempos, y no es una guerra contra el sistema, sino debilitarlo o fortalecer otros espacios, pero desde la desconexión, sin depender. Digo, te lo dejo porque me parece que es un tema que podemos profundizar en próximas charlas. Sí, 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 aparte, digamos, la visión de los BRICS como desconexión, justamente los transforman en un enemigo muy importante para la cúpula, digamos, a este feudalismo capitalista global que está dominando, que son las transnacionales, sin patria y sin bandera, las transnacionales no les importan, incluso estuvieron discutiendo que existe una capital mundial de eso, ¿no? Sacarlo de cualquier nación y ellos están buscando, tienen los territorios, por eso son empresas offshore todas las que arman, quiere decir que son tan peligrosas las offshore que solo se arman para trabajar hacia afuera en los países que las arman. En los países que arman offshore no dejan que trabaje el offshore dentro de ese país. Salvo Argentina, digamos que se arman offshore en otro lado y trabajan acá como empresas extranjeras y son argentinos también, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación así de desconexión potencial que tiene la Argentina que ya hizo dos desconexiones, la de Perón a 45-55 y la de Néstor y Cristina con otros instrumentos, con otros, no con el IAPI sino con los instrumentos que existían en el poder de policía del Estado en ese momento, pero hizo un intento de desconexión junto con América Latina, con Chávez, con Correa, con todos los países latinoamericanos que acompañaron. Eso no quiere el sistema, no lo quiere el poder, no quiere el norte nacional y tienen un alfil acá que quiere ser líder de toda esa posición globalista que es mi ley, ¿no? Y bueno, eso nos tocó. Ya nos tocó. Una forma de dar peleas es esto que vos trajiste hoy y también seguir esperanzando porque así como muchos creíamos que una etapa superior después que se derrotaba el capitalismo era un peronismo y un socialismo nacional, bueno, todas esas cosas que discutíamos en los 70-80 hasta llegar a los 80, hoy hay una esperanza distinta porque los BRICS no son una nueva alternativa ni socialista ni nada, pero sí que plantea cuestiones que le pueden servir a los pueblos. Gracias. Bueno, hasta la próxima. La seguimos, ¿eh? Sí, la seguimos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. No te quedes colgado del pincel ni de la pared, ¿eh? No me interesaste. Sí, sí, sí. Ahora voy a tratar. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo.